¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Cristi Hernández y el día de hoy les voy a grabar todo lo que voy a comer en la dieta cetogénica o el keto diet. Es el primero de febrero y son las 10.28, so ya me toca comer. Es mi primer video del año, después de un año de no subir videos. Bueno, ya les contaré por qué no había subido videos. Una de las razones es porque estaba embarazada y pues ya está mi bebé aquí, ya lo disfrutamos mucho y eso. Y pues es hora de regresar a lo que me gusta, hacer videos y todo eso. Esa es la razón de por qué no había hecho videos, después les voy a dar más detalles de eso. Y sí, como estuve todo el año pasado comiendo pan, comiendo dulce, comiendo refresco, puras cosas que no son buenas porque ya saben cuando uno está embarazado también se les antojan muchas cosas. Y eso me pasó a mí. Entonces todo el mes de enero estuve bajándole a los carbohidratos, al azúcar, todo eso. Y pues ya estoy lista, ya me siento lista. La última vez que me empecé fue el 22 de diciembre. Pesaba 239 libras. Ahorita estoy en 226.4. Y pues sí, estoy muy contenta porque ya bajé 9, 10, 11, 12, 13. 13 libras creo, sí. Y pues sí, estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta de que ya haya bajado todo eso. Todavía me falta mucho para estar como estaba antes de que me embarazara. Y pues para llegar a mi meta porque antes de que me embarazara todavía no llegaba a mi meta, pero ya había bajado mucho. Este año pues tenemos que lograr nuestra meta. Bueno, eso es lo que quiero. Pero sí, les voy a enseñar como... Bueno, no tengo muchas cosas porque no he ido a comprar cosas, pero mi café solamente lo voy a poner mantequilla, media onza de mantequilla, café y leche de almendra. Porque no tengo heavy cream y no tengo colágeno y no tengo otra cosa. Voy a estar usando este café de Donut Shop, que es de caramelo. Y pues aquí en mi vasito ya tengo media onza de mantequilla. Así es que vamos a empezar a hacer nuestro café. Voy a poner hielitos. Tengo hielo. Ay, me trajo del... Mi niña me fue a traer el hielo y me trajo del que está a Crush. Pero está bien. Dos onzas de leche de almendra. Esta leche es sin azúcar, de sabor vainilla. Tienen que tener mucho cuidado porque está la de vainilla que sí trae azúcar. Y pues ahora sí lo voy a poner aquí en mi vasito. ¡Oh! Ay, todavía está caliente. Bien, así quedó. Déjenlo pruebo. Está muy, muy rica, pero... Ay, se destampó. Pero yo creo que le puse mucho hielo. Ahora ya no sabe tanto café. Bueno, amigos, ya voy a hacer el lunch. Me voy a hacer un sándwich de jamón con queso y aguacate y jitomate y lechuga y cebollita. Voy a usar estos panecitos que son los que yo hago. Este pan es hecho de harina de almendra. Miren. Están chiquitos. Cada uno tiene dos gramos de carbohidratos netos. Así es que me voy a comer dos como ya es lunch y es mi primera comida. Lo primero que voy a hacer es partirlos y les voy a poner mantequilla para dorarlos así en el comal un poquito. Bueno, aquí los voy a dejar que se doren un poquito. Y mientras, por aquí, voy a poner mi jamón y el queso. Miren, este es el jamón que estoy usando. Pues lo sabe cualquiera, no importa. Bueno, sí importa, nada más fíjense que no tenga tantos carbohidratos, que no tenga azúcar y todo eso. Le voy a poner dos en cada stand-up. Y le voy a poner de este queso, que es queso chihuahua. Un poquito. Es poquito queso, no le pongan mucho. Bueno, si quieren ponerle mucho, ponganle mucho. Aquí lo que voy a hacer es poner el jamóncito encima del otro jamóncito de aquí. Y nada más esperar que se dore un poquito y que se derrita el queso. Pues acá mi panecito igual. Lo quiero bien doradito, así que lo voy a dejar un buen ratito. Pero lo voy a voltear para que se dore del otro lado también. Ahí está. Este es algo muy rápido, pero está delicioso. Bueno, a mí me gustan mucho los sandwiches de jamón con quesito. Y ahí está, dorándose el jamóncito. Y va a quedar súper, súper rico. También le pueden poner mayonesa, si no le quieren poner mantequilla, pero con mantequilla saben mejor. Ahora vamos a poner los panecitos así. Le pueden poner lo que ustedes quieran, no tiene que ser esto exactamente. A mí así me gustan, por eso le pongo esto. Pero ustedes le pueden poner espinaca, le pueden poner solamente aguacate, solamente jitomate. O así mismo, como están, se los pueden comer también. Bueno, y entonces pues ya voy a comer porque tengo muchísima hambre, así que aprovechito, amigos. Ya voy a hacer mi cena y voy a hacer pechuguitas con vegetales. Este, en la air fryer, que es esta que tengo aquí. Esa. Y pues, aquí tengo mi pechuga. Nada más le puse sal, ajo en polvo, comino y paprika. Que es casi siempre lo que uso, todo el tiempo para sazonar mis comidas, mis carnes. Y pues, nada más le puse aceite de aguacate también por la encimita para que pueda estar ahí bien en la air fryer. Y pues, ahorita ya tengo una. Ahorita voy a meter esta a 390 grados Fahrenheit. Por unos 20 minutos. O 15, la verdad no sé, porque es la primera vez que hago pollo ahí. Entonces, ahorita voy a ver cuánto dura esta y ahorita les aviso, ¿ok? So, sí duró 20 minutos esta pechuguita. Así es que voy a poner esta igual por 20 minutos. Esta está un poquito más grande, so. Esperemos que esté igual. ¡Au! Y la pongo aquí en la air fryer. La acomodo. Y ya. So, yo nada más la voy a meter aquí. La pongo a 390 y le voy a poner 20 minutos. Cuando pasen 10 minutos la voy a voltear del otro lado y luego ya la dejo que termine en 10 minutos. Y ya es todo. Así es que ahorita les enseño cómo queda. Ok, amigos. Esto es lo que voy a comer. Tengo pollito, brócoli, vegetales, que es cebolla, poquita zanahoria. Que sí pueden comer zanahoria, pero muy poquito. Calabacita, chiles morrones. Tengo del rojo, del anaranjado, amarillo. Cebollita. Aquí tengo queso, queso fresco. Y aguacate. Así es que aprovechito, amigos. Hola, amigos. Estaba editando el video y me acabo de dar cuenta que no despedí el video. Así es que solamente quiero darle gracias a todos los nuevos suscriptores y a las personas que siguen conmigo desde el primer día. Gracias, gracias por esperarme todo este año que no estuve subiendo nada. Se los agradezco demasiado, demasiado. Y espero que les gusten estas nuevas recetas. Bueno, no son nuevas, pero son recetas muy, muy fáciles que son súper fáciles de hacer, súper rápidas. Y pues sí, espero que les guste mucho. Si tienen algunas recomendaciones, me las pueden dejar aquí abajito de algunos videos que quieran ver. Voy a tratar de subir más videos por semana, por lo menos tres videos. Quiero dedicarme a algo, quiero aprovechar mi tiempo en algo. Entonces esta va a ser mi meta que tengo este año. Bueno, gracias a todos. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.